Hola, mi nombre es Giovanni Olloa Becerra, soy presidente de la Junta de Vecinos de la Vía de los Escritores y este año nuestra directiva está postulando a la implementación de juegos infantiles dentro de los proyectos o presupuestos participativos. Le invitamos a este vecino el día de la votación que será el día 9 de septiembre en nuestra sede para que usted nos dé su apoyo votando por nuestro proyecto. La opción ganadora es la opción número 2. Gracias.